... Nos damos cita hoy en el GastroVap, Viti y yo hablamos con Johnny porque él dijo en una de las entrevistas que nos iba a informar de los eventos y de todo lo que tuvieran interesante para el público que quisiera asistir, pudiera también aprovechar de esta jornada gastronómica y además de noches temáticas como la que va a tener lugar próximamente. Así que nos vamos a informar de primera mano, día en que va a consistir todo y bueno y apuntaros todo que va a ser muy bonito y único. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal Johnny? Buenas tardes, muy buenas tardes, muy bien. Bueno, fíjate que estuvimos aquí con estas jornadas que tuvisteis tan bonitas, que fue un éxito total, estaba todo el salón lleno, mucha gente se quedaron sin poder venir ese día por falta también, había un aforo limitado, pero bueno, como ahora va a haber esta ocasión otra vez de repetir con otro concepto, un concepto único y además que yo creo que el artista invitado tiene muchísimo tirón y nos encanta. Cuéntanos un poquito todos los detalles del evento próximamente, ¿qué será? ¿Qué día? Pues será el próximo día 25 de mayo, que cae en viernes, creo que va a ser la primera, el primer maridaje flamenco que se va a hacer, que va a estar bastante bien, con unos vinos, con unas tapitas muy ricas, unas ostras y un tapeo muy bueno y aparte el gran maestro que es Joaquín Parejo Abregón, que uno de sus nuevos trabajos lo va a presentar aquí con nosotros en Big John, nos va a hacer ese gran regalo a nosotros y estamos súper ilusionados y contentos de verlo cantando aquí al fenómeno. Un gran virtuoso del piano como es Parejo Abregón, a nosotros nos encanta y además que yo creo que tiene un nuevo trabajo, ¿no? Que es que incluso el sonido de la guitarra, todos los sonidos que pueda haber una orquesta, él lo hace con el piano, eso va a ser maravilloso ver ese espectáculo, ¿no? Eso va a ser precioso, es que no hace con el piano una imitación de la guitarra, hace flamenco con el piano, que eso creo que ningún artista ahora mismo lo está haciendo y lo mismo lo ves tocando con el codo que con el reverso de la mano y con un arte que tiene que desprender que no vea, aparte de cómo canta, toca espectacular, vais a disfrutar muchísimo los que tengáis la oportunidad de venir mucho, mucho. El buen contacto tiene porque un artista de la talla de Abregón, la verdad es que no se ve todos los días, ¿no? Me imagino que ha sido difícil, ¿no? Mover los hilos para tenerlos aquí. Ahí gracias al fenómeno que es Manuel Zambrano, ya lo conocéis, que es un tío espectacular, que tiene unos contactos buenísimos, pues han gatuzado a Joaquín, Joaquín vino, vio el local, nos conocimos, le ha gustado y le ha dicho que sí, gracias, como sabéis, a Manuel, que todo lo que quiere lo consigue, es el fenómeno. Bueno, yo como siempre tenéis un aforo limitado, entonces es muy importante hacer una reserva previa para que la gente tenga su mesa, tenga su sitio y luego no se encuentre con la sorpresa de decir, es que no hay sitio, es que tenemos que meter una mesa de cuatro, tenemos que meter ocho y es que es como muy incómodo, entonces es mejor siempre, yo digo, reservar. Vamos a hablar un poquito también de la gastronomía, porque a mí me encantan estas cenas temáticas o almuerzos temáticos, es muy bonito, de día lo tenéis un poquito más complicado porque realmente tenéis todo el centro que hay aquí, todos los negocios que vienen siempre por un menú o esa tapa, o tomar un plato y es más complicado, pero de noche lo que disfrutamos de una cena por la noche es lo típico, ¿no? Claro, en la noche se toma la cosa de otra manera, se viene más tranquilo a disfrutar de la comida, disfrutar de buenos vinos, de la compañía, del ambiente que se crea y sobre todo esta noche que estamos hablando del día 25, vamos a tener un montón de sorpresitas para el paladar, que os van a gastar muchísimo y se trata de eso, de no meter muchísimas personas, pensamos sobre 50 personas para que todo el mundo esté cómodo, no esperamos mucha gente para hacer volumen, sino que la gente que esté lo disfrute de verdad, lo saboree, que los aromas con la comida, la música y el cante os envuelva y lo puedan disfrutar, como te he dicho, cómodamente sin que esté abarrotado. Y es que la otra cosa que quiero hincapié también, Johnny, es que, bueno, hay veces cuando decimos, bueno, la milla de oro, un gastrobar, bueno, ahí me van a dar un clavazo que no vea y la verdad es que tenemos que decir que calidad, precio y lo que es cocina de autor, como haces tú y el equipo, la verdad es que es de verdad muy asequible a todos los bolsillos. A todos los bolsillos. Lo que hemos pretendido es que cualquier persona de cualquier bolsillo pueda probar nuestra comida. Nos hemos situado en un sitio bueno, que está bien situado, pero los precios nos hemos ido como si tuviera el centro de San Pedro o el centro de Marbella, entre 25 y 30 euros por persona, pues come bastante bien con tu vinito y disfruta de un buen rato aquí con nosotros en Big & Jones. Hemos visto, Johnny, que también ya que aprovechamos para hablar un poquito de todos nosotros, porque hemos visto ahí fotos y tal en los Facebook de vuestro, ¿no?, del gastrobar, qué pedazo de comunión, qué bonito ha sido todo esto. Es una cosa que a lo mejor podemos decir, ¿dónde vamos a celebrar la comunión? Hay personas todavía que no tienen el sitio, porque hay veces que nos dejamos esto para última hora. Mira, pues mira qué sitio más ideal para una comunión, ¿eh? Yo, fíjate, cuando he visto ese buffet que habéis preparado, cuéntame un poquito cómo es aquí una comunión, para que también nuestros telespectadores sepan... Claro, nosotros nos adaptamos a las comuniones, que es un día importante, porque hoy en día, como una buena amiga dijo, las bodas ya no son para toda la vida, pero la comunión sí es para toda la vida. Entonces intentamos que ese día sea lo más especial posible para el niño o la niña que hace la comunión y para los padres invitados que tengan un buen rato, ¿no?, que lo pasen bien y lo disfruten. Entonces nos adecuamos a la idea y nos adecuamos al bolsillo o a la forma que quieran hacerse esa comunión. También, aparte de preparar buffet, tenemos unos buffets de quesos, chasinas y patés muy ricos, de diferentes comidas. Podemos preparar a diferentes precios. O sea, según a lo que quiera el cliente atenerse, nos atenemos, le preparamos algo especial. Ahí en el salón de atrás, que está bien preparado para eso, con una terracita, con castillos flotantes para los niños y un montón de cosas que se le puede incluir, a gusto del cliente totalmente. Y aparcamiento, que eso, a mí es que me encanta. Llega a un sitio y tiene donde aparcar, qué pedazo de aparcamiento que tenía ahí detrás, delante, también hay aparcamiento, pero detrás no aseguramos. Llegamos detrás, aparcamos, qué maravilla. Y a ver, no hay ni guardacoche, ni nada. Ni nada, ahí no hay problema. Ahí no hay corrillo, ni nada. Hay un terreno bastante grande, que os lo digo, entráis por la parte de atrás y aparcáis seguro porque caben 500 o 600 coches sin ningún problema. Esto también es algo bueno porque vienes por la carretera, es asequible, llega, para los invitados si vienen, perfecto. El parking bastante bueno. Claro, es que esto no tiene pérdida porque lo hace de toda la vida, porque esto es un sitio que realmente es muy conocido, además de ser El Paso, de todo el mundo, esto es un centro comercial, ¿no? El Oasis, que siempre se ha llamado, ¿no? Con negocios de todo tipo y muy bien ubicado. O sea, a mí además se come muy requete bien. Yo ni se come aquí muy bien, a mí me gusta mucho aquí cómo se come. Bueno, habéis cambiado algún platito ahora ya para el verano, o tenéis algunos cambios en lo que es la carta del verano. Sí, pues tenemos al Máquina, que es Daniel Pelay, ya lo conocéis, con sabor en Antequera, que tenéis que ir a probarlo, un sitio espectacular con unas tapitas que te vuelves loco allí, muy buenos vinos. Hemos creado una nueva carta para la temporada, muy juguetona y diferente, con muchos platitos para compartir, ese tapeíto que nos gusta es todo, sobre todo en verano, de probar cositas diferentes, compartiéndolo con un buen vino, una cervecita, y luego unos platitos de una máxima calidad, como tenemos de unos distribuidores, que ya conocemos también, que han aportado mucho con nosotros, como Arce Carne, Hermanos Gallegos, que nos traen unos productos buenísimos, hemos hecho unos platitos espectaculares para disfrutar de esta temporada que entra. La verdad es que estáis creciendo, creciendo, creciendo cada día, cada vez os conocen más gente y hablan fenomenal de vosotros, porque bueno, aquí también con la jornada esta de fútbol, los futboleros están, que bien que os lo habéis pasado aquí, que yo no he estado, pero que ya he visto yo, que bueno, muchas reuniones aquí con la pantalla para ver aquí el fútbol, un gusto, ¿no? Claro, tenemos ahí nuestro pantallón y los días de fútbol, pues ya sabemos, hacemos la porrita y se pasa un rato magnífico viendo el fútbol, peleando unos con otros, pero disfrutando mucho, y la verdad es que hay un ambiente muy bonito para el fútbol, muy bien. Es que nos encanta todas las posibilidades que tiene este sitio, porque hay gente que no lo conoce y hay que decirle a todo el mundo que venga a visitaros, porque es que merece la pena, aunque está tomando una cervecita, pero es que como estoy haciendo yo hoy, que es que está genial. Bueno, Yori, vamos a recordar otra vez el evento, para que no se lo olvide y que tengamos bien apuntada la fecha, hora, número de reserva. Vamos a recordar, el día es el día 25 de mayo, a partir de las 9 de la noche. No os perdáis ese momento, los que podáis entrar, tenemos un aforo a unas 50 personas como mucho, para que todo el mundo lo disfrute bien, a partir de las 9 de la noche. Si queréis la entrada, la podéis encontrar en el corte inglés o aquí. Os pasáis por aquí, que va a ser más asequible, hacemos la reserva, la entradita, y preparáis para un maridaje flamenco, que eso no está visto todavía y vais a disfrutar muchísimo. A mí, a mí, aparte de Pareja Obregón, que lo conozco personalmente también, se me ha pegado mucho el oído lo de las ostras, porque es que a mí me encanta. Uy, estas ostras, ¿dónde son las ostras? Las ostras son del fenómeno de Ramón, que tiene la empresa Umamis. ¡Oh, espectacular! Traer unas ostras y un caviar para borrarse. A Dani García, que la hemos probado, sí, buenísima. ¡Oh, buenísima! Muy buena. Ramón es otro fenómeno que siempre está buscando y preocupándose de la máxima calidad de sus productos, y nos lo demuestra cada día, con cada pedido que nos trae, que viene al milímetro todo, de máxima calidad. Muy rico. Venme apuntando a mí ya, porque yo no me lo pierdo eso por nada del mundo, y vosotros hacéis lo mismo, que realmente calidad-precio, y vais a disfrutar también de una noche temática única e inolvidable, para los que conocéis ya al artista, un pedazo de pianista. Así que, de verdad, enhorabuena por todo lo que hacéis, y que me sigáis informando, como lo has hecho ahora, que tengo que informarnos. El baile de Rosa Ruiz y la hermana de Joaquín, que canta precioso, también se va a hacer unas canciones, que os va a gustar muchísimo. El baile y el cante de la hermana es muy bonito también. ¡Qué gusto, de verdad, que completa todo! Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena por todo lo que hacéis, por vuestro trabajo tan fenomenal, tan profesional, que es la palabra, y que, bueno, pues realmente tenéis un horario también abierto al público de mediodía y también por la tarde. Claro, aquí desde las once, once y media de la mañana ya estamos preparados para la batalla. Desayuno lo hemos suprimido, porque vamos a preparar muchas cenas con show, espectáculo por la noche, luego en la parte de atrás va a ir una zona de copas, con las chichas, con espectáculos en directo, entonces hay que cuidar al equipo, que son los mejores que tengo, que son los que nos ayudan a todo esto, y eran ya demasiadas horas. Entonces hemos suprimido el desayuno, a partir de las once y media. Pues os recuerdo también el teléfono de reserva, para reservar una mesita y no quedarte nunca sin sitio, es el 679-796-642. Ahí podéis reservar vuestra mesita, a los comensales que venís, y siempre tendremos un detallito con vosotros. Muchísimas gracias. Ahora como las aves son más largas también, y a veces cada vez más largas, pues resulta que ya es que no podemos estar en la casa ya por la tarde, que ande, digo, ya una siestecita, y a salir aquí hasta las tantas a tomar el fresco. Así que es un sitio ideal, Johnny, pues de verdad, lo he dicho. Muchas gracias por atendernos, y que de verdad, enhorabuena por vuestro besito. Muchísimas gracias. Un besito y os esperamos aquí, en Big John's. Un besito y os esperamos aquí, en Big John's. Un besito y os esperamos aquí, en Big John's. Un besito y os esperamos aquí, en Big John's.